Bueno, sé lo que estás pensando de nuevo. Has visto un título llamativo y has dicho a ver qué me cuenta este. Sí, estás viendo arriba que te estoy diciendo directamente que no hagan más series para ganar masa muscular. Pero a ver, voy a contextualizar esto y te voy a explicar por qué te voy a decir esto y por qué estoy defendiendo esto. Verás, desde mi experiencia y en la mayoría de los casos también en gente entradora de muchos años de experiencia también lo que suele pasar, ¿vale? Desde mi punto de vista es que una persona que lleva ya tiempo estancada en la hipertrofia y en la ganancia de masa muscular no es porque hace de menos. Suele ser al revés, porque hace de más. Y a veces menos es más y más es menos. Es decir, a veces hay una relación indirecta. ¿Por qué te cuento esto? Porque la mayoría de la gente tiene muy integrado el aspecto cuantitativo que es la cantidad de trabajo externo, la cantidad de series que hace por grupo muscular, de series que hace a la semana y la gente se suele pasar de volumen. ¿Qué ocurre cuando te pasas de volumen? Que hay mayor fatiga, mayor tiempo de recuperación que no lo respetas, casi nadie lo respeta y por tanto al final te va perjudicando porque se va acumulando una fatiga residual que te va perjudicando sesión a sesión. Entonces, la gente no suele pecar del aspecto cuantitativo. La gente, de hecho, suele hacer más. De donde suele pecar es del aspecto cualitativo, de la calidad de las series que está haciendo, de la calidad de los entrenamientos que está llevando a cabo. Y esto se ve muy claro en qué es la hipertrofia. Al final, la hipertrofia se ocurre y se sucede a nivel interno. No representa nada que muevas 200 kilos en sentadilla si esos 200 kilos no recaen a nivel interno ni generan un estímulo de calidad en el músculo que quieres que recaiga. Por ejemplo, en los cuádriceps. Entonces, de nada sirve meter mucho volumen. Lo único que te va a perjudicar es fatigarte más y generar mayor tiempo de recuperación tonto y demás, mayor estrés articular, mayor riesgo de lesión. Vas a hacer mucho, pero la calidad de lo que haces no es de 10. Es decir, es una calidad de 5 sobre 10, a lo mejor, de cada serie. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente, como digo, lo que ocurre es que el aspecto cuantitativo se suele pasar, pero el aspecto cualitativo se lo pasan por ahí abajo. Es decir, no lo hacen ni caso. Y aquí me gusta decir que la hipertrofia no es lo que sucede a nivel interno, no es lo que mueves. Es la calidad de lo que te produce a nivel interno lo que mueves. Es decir, la calidad del cómo lo mueves. La ganancia de masa muscular no va de mover la barra del punto A al punto B. Va del cómo mueves la barra del punto A al punto B. en qué músculo recae esa distribución de fuerzas de ese ejercicio. ¿Qué músculo se estimula? Entonces, la hipertrofia es a nivel interno. Al músculo le, perdón por la palabra, por la expresión, pero le suda, se la suda lo que vas a levantar realmente. Lo que le importa es el estímulo que hay a nivel interno. Entonces, la gente se preocupa mucho por este aspecto cuantitativo que está genial, que yo también he cometido este error durante mucho tiempo. Pero si en lugar de hacer más te pusieses a ver cómo es la calidad de las series que estás haciendo ya, seguramente mejoraría mucho más. Por eso, muchas veces menos es más. Ojo, aquí seguramente venga alguien y diga, ahora es que este dice que el volumen de entrenamiento no sirve para nada. No. Aspecto cuantitativo y cualitativo van de la mano. Las dos cosas son muy importantes. Lo que ocurre es que la mayoría falla en el aspecto cuantitativo. El cualitativo, esa calidad, ese estímulo, que seas capaz de estandarizar la técnica, que cada repetición sea igual técnicamente, que la técnica haga que recaiga el estímulo, el músculo que quieres trabajar, que haya calidad en toda la serie, que el grado de esfuerzo sea alto, es decir, que entrenes con intensidad de verdad, dejándote pocas repeticiones entre cámara, eso va a hacer que la calidad de cada serie sea mayor. Entonces, seguramente no te hagan falta tantas series para conseguir ese umbral que necesitas para generar adaptaciones. Mucha gente, aquí pongo el ejemplo de que mucha gente, la gente que entrena peor quizá y se preocupa más por este aspecto cuantitativo sin respetar el cualitativo, hace con 20 series lo que otra persona a lo mejor podría hacer con 10. Son números aleatorios, pero para que me entienda, si con 10 series puedes generar lo mismo que con 20 otra persona que entrene mal, para que hacer 20 y fatigarte tontamente, haz 10 y hazlas bien. Entonces, asegúrate de lo que hagas sea de calidad, de que lo que estés haciendo sea de calidad real para ganar más muscular porque como te recuerdo, la hipertrofia es a nivel interno, va en la calidad, va en el estímulo interno. Entonces, las dos son importantes, más es mejor si hay y si cada una de estas series son de calidad, ¿vale? Es decir, llegar a un punto en el que más sea mejor, ojo, como todo, tiene su umbral, pero más va a ser mejor siempre que estas series sean de calidad. Pero al final, añadir una serie más o una serie menos, o sea, pero sobre todo, añadir una serie más en tu entrenamiento puede ser la gota que colme el vaso, ¿vale? O puede ser la gota que te ayude a llenar el vaso. Intenta que sea la gota que te ayude a llenar el vaso, no la que colme ese vaso, ¿vale? Por eso, preocúpate de esa calidad y nada más. Creo que ya ha quedado muy bien. Le gustaría también saber tu opinión y sabes que si quieres saber más sobre todo esto, en mi perfil de Instagram divulgo un montón y me encantaría saber que vienes del canal de Más Músculos de verme en los vídeos, joder, yo encantado, así que si me envías un mensaje directo y me lo dices, pues genial. Espero que te haya gustado y me gustaría leer tu opinión en comentarios. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!